Desde Fundarredes rechazamos la forma perversa en que se sigue tratando al pueblo venezolano. Cuando hemos conocido que el gobierno colombiano habilitó el paso peatonal humanitario, pero que quienes hoy ostentan el poder en Venezuela siguen con la necesidad de mantener la frontera cerrada aun cuando los pasos ilegales terminan siendo los espacios para que puedan de una u otra manera acceder los venezolanos a lo que no se consigue en nuestro territorio, es deplorable. Ese acto perverso donde obligan a ciudadanos de la tercera edad, niños, adolescentes, no solamente a pagar una extorsión en la trocha que financia a los grupos guerrilleros y a los cuerpos policiales y militares que están allí juntos haciendo esta actividad, sino también la violencia a la cual se exponen los ciudadanos que terminan pasando por las trochas. Debo recordar que las trochas han sido no solamente autopistas de la ilegalidad, del microtráfico, del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas, sino también ha sido el escenario propicio para el asesinato violento, para la desaparición de personas. De manera que negar el paso peatonal humanitario es negar la dignidad humana, es negar los derechos que hoy los ciudadanos en Venezuela no tienen garantizados. Quien va a Colombia no va de turista, no va de paseo, va a comprar las medicinas que no se consiguen en el país, porque lamentablemente los laboratorios los quebraron. Van a comprar los alimentos que no se consiguen en Venezuela, no solamente alimentos, también insumos de primera necesidad, toallas sanitarias, papel higiénico y materia prima de papel, plástico, hasta repuestos. Vale decir que entonces habilitar el paso peatonal significaría aliviar la emergencia humanitaria, por lo menos a los pobladores de la frontera. Hoy son obligados a asumir el riesgo que implica pasar al lado de la guerrilla y pasar al lado de los paramilitares, que no solo extorsionan, sino que han hecho de manera concreta violencia sistemática a los venezolanos.